Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, mi nombre es Ilian Rosa Y bueno, el vídeo de hoy va a ser súper especial porque vamos a estar visitando una taquería Ustedes saben que yo soy amante a los tacos, así que me lo han recomendado muchísimo Y vamos a ir a ver qué tal, queda un poco lejos de la casa, pero acompáñenme a esta aventura llena de sabor Y bueno mi gente, aquí llegamos, como ven ya era de noche pero me gustó muchísimo el lugar como se veía por fuera Aquí ya estábamos entrando y nos llamó la atención como los chicos preparaban la carne, la cortaban Ahí tú te podías sentar a observar cómo hacían el proceso de los platillos y la verdad es que eso a mí me parecía muy divertido y entretenido Llegar a este lugar me pareció interesantísimo porque nunca había ido a un lugar donde pudieras ver la preparación de los platillos De los tacos, las tortillas, la salsa, o sea, todo Los chicos súper amables, enseguida nos buscaron una mesa y como pueden ver el lugar estaba bastante lleno Y yo aquí mi amor grabándoles todo esto porque ustedes están haciendo este viaje junto conmigo Y bueno mis amores, esto está bastante lleno como pudieron ver, ya estamos aquí sentadas Entonces vamos ahora a estar viendo el menú, yo quiero pedir diferentes tacos de diferentes tipos y probarlos todos Sé que a este video se les va a hacer agua a la boca en la casita, así que vamos a estar probando todo y les voy a estar enseñando Desde empezar este video decirles que recuerden que yo no como picante, a mí el picante me da mucho dolor de estómago Es algo que tengo que trabajar porque para ser una mexicana mi amor tengo que comer picante, o sea, si no, ¿qué estoy haciendo? Ese es como tu pase para ser mexicana, tienes que comer picante Digo yo, yo por ahora estoy en los trámites porque no como casi picante, entonces vamos a probarlo Y no pasaron ni dos minutos y el mesero ya estaba aquí tomándonos la orden súper amable ¿Cuánto hay jamás? De maracuyá ¿De maracuyá? Ahí está la maracuyá, yo creo que a mí no me gusta Y bueno mis amores, ya hice mi pedido de tacos Pedí de suadero, pastor, cabeza, longaniza, tripa Bueno, cuando venga el mesero con mi comida me va a explicar los tacos que pedí Y me va a hacer una breve explicación Pero en esta taquería es bastante grande y tienen variedad aparte de tacos Tienen otros platillos Yo aparte de los tacos de verdad que me apetece probar otra cosa porque venden muchas cosas ricas Y me pedí un agua de horchata No he probado el agua de horchata pero me dijeron que es muy rica Así que me voy a dejar llevar y la voy a probar Así que ahora les estaré grabando un poquito lo que es el menú del lugar Para que vean la variedad y sobre todo los precios Son bien económicos aquí Yo creo que todos los fines de semana voy a venir Aunque me quede un poco lejos de la casa Pero me voy a dar una escapadita de vez en cuando Porque esto está demasiado rico Vamos a probar el agua de horchata Puedo tomar agua de horchata toda mi vida Qué rico Es dulce pero no es un dulce que empalague Me encanta, me encanta Y me recuerda mucho el sabor del arroz con leche Y miren para acá esta sabrosura La carne se ve súper jugosa Ya quiero probarlos Buenas tardes dentro de los tacos Bueno le estamos sirviendo suadero, longaniza, campechanos Morelianos que es tripa con suadero Y jarochos que es tripa con longaniza Y taquito de pastor con piña De este lado ya le servimos las cebollitas Y para acompañarles Y ahora sí que los taquitos de pastor Con la piña y agua de limón y de horchata ¿Vale? Vamos a probar los tacos Recuérdense que yo desde Cuba amo los tacos Por lo que he visto No tienen nada que ver los tacos de aquí Con los que hacen en otro país Como por ejemplo en Cuba Yo digo que si quieres comer tacos Ay mi micrófono Si quieres comer tacos Tienes que venir a México mi amor Porque en ningún otro país te lo van a hacer Con el sabor y la calidad que te lo hacen aquí Entonces vamos a probarlos Los tacos de Mi acompañante Longaniza Longaniza No Dice que Dice mi acompañante Machuadero Por favor Bueno vamos a empezar probando el taco moreliano Vamos a echarle limoncito A ver Vamos a empezar probando el taco moreliano No Yo tengo aquí el mejor equipo de trabajo Limoncito Y A probar Los mejores tacos del mundo Es en México Me encantan Les puedo decir que el taco moreliano Está demasiado rico El sabor A mi no me gusta la cebolla Pero Le da un toque exquisito Está demasiado Delicioso Vamos ahora A terminarnos Este taco mi amor Tenemos que disfrutarlo Por favor Ahora vamos a probar Este que se llama Campechano Que es suadero Con longaniza Vamos a probarlo ahora Un poquito No pica No sentí que picaba Creo Se le siente un picocito Pero no es algo que me pique mucho Creo que al campechano Le doy un 10 de 10 también Está muy rico El sabor de la longaniza Con la carnecita Le da un toque especial Y bueno La cebollita Esto es cilantro El cilantro también hace que Tenga un sabor más rico todavía Este está delicioso Yo Pienso que a todos los tacos Les voy a dar un 10 de 10 Porque a mi me encanta el taco Desde Cuba Entonces Vamos a seguir probando A ver los demás Y bueno Aquí una degustación Con Ilian Vamos a probar el de Longaniza Vamos a probar la longaniza Este siento que va a picar No sé por qué Vamos a probarla Está muy rico Me encanta Me encanta Está delicioso Tengo que darle otra mordida Al de Longaniza Le doy un 9 Porque me pica Hasta el alma Me está picando todo Literal Diablo señorita Entonces Entonces vamos a darnos Un shotcito De agua De horchata Oh my god El de longaniza Pica mucho Siento que tengo fuego En la boca Pica un montón Ahora le estamos echando Limoncito A este Que es De Suadero Se me olvida el nombre Porque son varios ya Son varios Y Se me olvida Pues Vamos a probar Y aquí pueden ver Mi cara disfrutando Este taco La verdad Estaba muy sabroso La carne Estaba súper jugosa Y era una explosión De sabores Demasiado bueno Ahora sí Vamos a probar El de Tacos al pastor Taquito con piña Y la carnecita Mi amor Ahora sí ¿Qué haces afuera? Dale para adentro Sin duda Mi preferido es Tacos al pastor Me encanta el saborcito De la carne La piña Creo que le da un contraste Súper rico No Yo estoy enamorada Enamorada Esto Sin duda Todo el mundo Tiene que probar Estos tacos Y repito Para comer tacos De verdad Hay que venir a México Mi amor Porque si no ¿En dónde? Si no es aquí ¿En dónde? Me encantaron muchísimo Ya degustamos Todos los tacos Yo dejé el de pastor De último Ahora quisiera probar Un plato Típico Ver que me recomiendan Aparte De los tacos Por supuesto Entonces Vamos ahora A estar probando Algo más Y seguir degustando Mi amor De nuestra agua De horchata Comentenme Cuál es su taco Preferido Cuál le gusta más Si los han probado De otra manera Usted Allá abajito Cuéntenmelo todo Y pues si no eres mexicano Estás de otro país Dime si te gustaría Probar los tacos Si te gusta el picante Si no te gusta Y mis amores Aquí yo estaba pidiendo Recomendaciones Para probar Algo diferente A los tacos Bueno mi gente Ahora vamos a estar pidiendo Unas cochinitas Con papas La cochinita Trae Supongo que es Carne de cerdo Es como Nosotros decimos En Cuba Ripiada O ropa vieja Pero la ropa vieja En Cuba Me parece que es Con carne de res Entonces vamos a pedir Una Que trae aguacate Tomate Papas Y Cebolla Vamos a pedir esa Porque me he dado cuenta Que la mayoría Trae verduras Y yo como que no soy Muy comedora de verduras Entonces me quiero comer algo Que lo vaya a disfrutar bien Vamos a pedir esa cochinita Y vamos a estar pidiendo Después un postre Déjenme decirles Que ya yo estoy un poquito Llena De tantos tacos Que me comí Y me los disfruté Un montón Pero quiero pedir esto Porque se ve Demasiado rico Tienen demasiada También variedad En este lugar De comida Para todos los gustos Hay platos aquí Espero que les esté gustando Muchísimo Este video Recuerden Si les está gustando Suscríbanse Denle like Comentenme Denme ideas De que otros videos Quisieran estar viendo Y ya era un poco tarde Y miren el local Todavía como estaba Lleno de personas A mi de verdad Esto me impresionó Muchísimo Mis amores Aprovechando aquí A que nos traigan El pedido Que hicimos Quisiera agradecerles A cada uno Por el apoyo Que me han dado De verdad Estoy súper agradecida Por cada personita Que se tomó su tiempo Para dejarme Un comentario bonito Para decirme Que se suscribió Gracias a todos Los que se han suscrito Somos ya Un familión O sea Yo no me lo podía creer Creo que me pasé El día que me di cuenta De lo rápido Que estábamos creciendo Empecé a llorar A las 5 de la mañana Yo estaba llorando Y a mi mamá llorando Y le dije Mami Ya tengo más de mil Suscriptores Youtube Bueno yo súper contenta Muchas gracias De verdad por su apoyo Gracias por todo De verdad Estoy súper agradecida Por esto Espero que el video Y este video Y los que van a seguir Llegando a este canal Les esté gustando Si eres nuevo por aquí Te invito a que te unas A esta familia Y de verdad Que muchísimas gracias Por todo su apoyo Los quiero Por fin llegó La cochinita Y miren Qué delicia Ahora sí Vamos a probar Este manjar Esto se ve Demasiado delicioso Y qué cantidad Dios mío De aquí como yo Tres días De aquí Comemos mi familia entera Eso es otra cosa Aquí las cantidades Mi amor No se miden Vamos a probar Se ve demasiado Demasiado delicioso ¿Y eso? Sí Recomendación Estas son sobitas Con la bandera Así que Esa es de la segunda Ok Gracias Oh my god Estaba caliente Está demasiado rico Demasiado rico Oh no Yo creo que no me voy a cocinar más Y vendré aquí A comer todos los días Vamos a probarla aquí Con aguacatito Y papas Aquí me da un poco de pena Porque me están mirando Y yo Vamos a probarlo Demasiado rico O sea La carne Está Es un saborcito Entre dulce y salado Está agridulce La carne Está caliente Tiene un poquito De picantico Miren Yo antes me picaba Todo Y siento que ya ahora Estoy tolerando Un poquito más El picante No les puedo decir No les puedo decir Que voy Como demasiado picante Porque no Si hay cosas que me pican Que a mis compañeros Un ejemplo Que si comen mucho picante Dicen Lilian Eso no pica nada Pero a mi si me pica Entonces la carne No está picante El sabor está increíble Está delicioso Y Tienen que probarlo Ustedes me ven aquí Que yo hacía días Que no comía tan rico La verdad es que la carne Estaba súper suavecita El sabor La mezcla De tantos sabores Divina 10 de 10 Y Aparte de la carne Trae ensalada Que mi amor Aquí comemos sano También No todo es Tortilla No todo es taco Aquí también comemos Ensalada Y comemos Cositas ricas Entonces A disfrutar Estoy enamorada De la gastronomía De México Estoy enamorada De verdad Está muy rico Nos trajeron también Estas tortillas Así que vamos a Probarlo con tortillas Nos trajeron Estas tortillinas Y Estas que están aquí Que están envoltas aquí Como para que estén calenticas Así que vamos a probarlas aquí Me voy a poner el micrófono En la blusa Así que vamos a hacer Un corte A probar Con tortilla Es un mil de diez El plato La verdad La verdad Es que el pedido Lo que hemos pedido Ha sido Diez de diez Todo ha estado Riquísimo Ellos han estado Súper contentos De que yo los grave De explicarme Nos han atendido Muy bien Yo no sé Ustedes como mexicanos Que ya están acostumbrados Pero para mí Todo ha estado Delicioso Todo Todo Divino Y créanme Que yo me he disfrutado Este video Muchísimo Espero que ustedes También se lo hayan disfrutado Y sé que se las he hecho La boca de agua Ahí en casita Viendo este video Pero bueno Espero que lo hayan pasado bien Y para eso Lo he hecho Para que ustedes Estén aquí mi amor Viviendo esto conmigo Las tortillas Están bronjitas Y Creo que me gusta más Con tortillas Vamos a ponerle Tortillas Yo aquí armando Mi propio taco Vamos a ponerle Aguacate Vamos a probar Vamos a decirles Porque este Ya está rico Está delicioso Subliminal Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Está demasiado Demasiado rico Además De que el aguacate Está natural O sea No le echan Aceite No Aguacate Normal La ensalada También No es como una ensalada Preparada Es a lo que me refiero Y si tiene Algunas partes Picantes Que me dijeron Me dijeron Esto no lo pruebes Porque te va a picar Entonces Todo está rico Vamos a seguirlo Disfrutando Y nada Y después de comernos Esa exquisitez Nos trajeron Todos los postres Al final Me estuve Decidiendo Por este De trufas De chocolate Y miren Que delicia Bueno El pastel Está delicioso Tiene trufas Y yo no sé Por qué Le hacen Un saborcito Así Como arron A licor O las trufas Tienen licor A ver Nosotros no sabemos Mis amores Nosotros venimos De un país Complicado Ustedes saben Pero Sí, sí, sí Está delicioso Es que todo Ha estado Riquísimo Yo he comido Más de la cuenta Probando Y probando Y probando He comido Un montón Así que Ya Finalizamos Con el postre Porque ya Cuando llegue Literal es A dormir Porque wow Y me acabaron De decir esta frase Y es que dicen Que todo Lo que cabe Dentro De una tortilla Es un taco Yo me quedé loca Con eso Así que Ese va a ser También mi dicho Y me lo voy a robar También Como mexicana Que ya me estoy Volviendo Y aquí Se despedían Super cómicos Y bueno Mis amores Por fin Ya estamos En casita Pero antes De despedir Este video Tengo que darles Las gracias Por haber llegado Hasta el final Recuerda Comentarme Allá abajo Que te parece Este video Si te gustó Si no te gustó Recuerda Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y darle like Nos vemos En un próximo video Los quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!